Tienes que darme semillas también y olerlo Ustedes conocen el hecho Wow, huele bien rico Está intenso ¿Estás listo? Quizás Huele como a tíner Dale, chinchilín ¿Por qué no me pica todavía? Digo pica, pero... Sabe como manzana satánica Ok, ya Pica, pero no te quieres morir aún No, mentira, es que se demora Definitivamente no es lo más picante que he probado Lo puedo aguantar Pero es muy intenso Es muy intenso y siente en toda la boca y en la parte de atrás la garganta Ok, ya ¿Cómo estás? Amigo Sí, como que le das toda la vuelta Sientes como que ya deja de picar, ahora está empezando como a calentar Por favor Cómete una semilla, cómete otra Sí, 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 viene como un calor después Pero sigue estando en la boca, sigue sin bajar a la garganta Se siente como... Estás lágrima Ahora me estoy empezando a dolar la lengua Tener una flama adentro de la boca Pero como la parte azul La parte más caliente y que no se para Soy débil Tengo unos labios y en la punta de la lengua Pero el resto de la boca paro ya Agua, agua El agua lo pone peor, cálmate No Sí, yo al revés Yo tengo la punta de la lengua y los labios O sea, no me lami de los labios Se pone peor con el tiempo Bueno, pensaría que mejoraría Pero se pone peor Pero como que la palta de atrás es la lengua Y la palta de atrás es el paladar No solo picante, sino que sabe muy rico Pero la sensación posterior es Cuestionable